Ya han escuchado a Pedro Sánchez, amigos, el Le Pen de la política española, unos racistas, unos supremacistas, sin embargo, no le ha importado cederle las competencias de inmigración a unos racistas, a unos supremacistas y luego es este el que dice que va a ser el muro de contención de la ultraderecha. Ahora, oiga, que la única ultraderecha que hay aquí en España es Junts, que los únicos que son supremacistas, que los únicos que son racistas es Junts. Se puede ser mentiroso, muy mentiroso y luego tener que estar a Pedro Sánchez, pero claro, no estamos hablando de una persona normal, una persona, amigos, que al parecer, ayer en Moncloa, los gritos que le estaba dando a Bolaños, estaba desesperado, se le salían las entrañas, la quejada que tiene desencajada, amigos, desencajado, gritando a Bolaños, delen todo lo que pidan, delen todo lo que pidan, decía el sátrapa de la Moncloa. Pero es que, claro, en Europa están alucinando el peligro que está metiendo este hombre a un Estado miembro de la Unión. Y claro, este peligro, amigos, puede llevar a España a un conflicto civil y desestabilizar a Europa. En Europa están ya con alarma máxima, por una sencilla razón. Porque a Pedro Sánchez, si ayer los ignorantes de coalición canaria no se hubieran dado el voto de forma gratuita, pues a lo mejor le piden que hagan un Bernabéu en Tenerife y Sánchez se lo concede. Ojo, que a mejor Bildu le dice que trasladen el Museo del Prado a Bilbao. Porque este hombre es capaz de todo. Artículo 149 de la Constitución. Competencias, las competencias exclusivas del Estado no se pueden transferir a las comunidades autónomas. Artículo 45. Las fronteras y la inmigración son competencias exclusivas del Estado. Amigos, hemos entrado en una locura. En una locura que no tiene ningún sentido. Y claro, cuando un loco, sin principios, sin escrúpulos, capaz de todo, y cuando digo de todo, es de todo, está en el poder, España, amigos, corre un peligro inminente. Aquellos que no se den cuenta que vamos camino a una dictadura o a un conflicto civil, me parece que están en otro mundo. Aquellos que no se den cuenta que o termina Pedro Sánchez en prisión o terminamos los demás en prisión, lógicamente no se han enterado de la situación que estamos viviendo. Hoy el sátrapa de la Moncloa hablando con embajadores, con empresarios, y diciendo que la derecha, que la derecha que se tiene, que le pide a la derecha que vaya por el buen camino. ¿Y cuál es el buen camino, Sánchez? ¿La dictadura bolivariana? ¿Ese es el buen camino? ¿O el camino, el buen camino es el Estado de Derecho, el respeto a las instituciones y el respeto a la Constitución y el respeto a todos los españoles? Pues nada, la mula de la Moncloa dando coces ahí, como siempre, y diciendo las suyas. Escúchenle. Y en ese sentido me van a permitir que, en fin, me gustaría pedir a quienes ayer se opusieron a dos reales decretos importantes que reconsideren su estrategia, que abandonen una oposición, a mi juicio, destructiva, contraria a la mayoría social y que antepongan siempre el interés del país a cualquier otro. Si lo hacen, yo les puedo garantizar que contarán con nuestra disposición total y absoluta a acordar. Porque hacer oposición no consiste en oponerse al interés de la mayoría social, sino contribuir al beneficio de la mayoría social. Pues ahí tenemos, la mayoría social. Pero que tú no representas a la mayoría social. Que tanto los comunistas como vosotros heis perdido las elecciones. Que tú no gobiernas. Que el que gobierna es un prófugo de la justicia desde Bruselas. ¿Qué mayoría social representas tú? ¿Qué mayoría social? Si perdiste las elecciones. Si tanto vos como el Partido Popular os sacan casi 20 escaños. ¿Qué película estás contando? Pero ojo, atención, ante los empresarios, está diciendo, porque la caída de las inversiones extranjeras en España, amigos, son brutales. Son brutales. Y les ha dicho que se olviden de los bulos y las supercherías. Fíjense, supercherías, dice Sánchez. Que España, que el Estado de Derecho en España, es uno de los más avanzados y es uno de los que mejores funciona. O sea, ¿cómo tiene la cara este hombre que está dando un golpe de Estado? Que está prostituyendo a las administraciones, las instituciones, para justificar su golpe de Estado y para imponer una dictadura bolivariana. Habla que esto es un bulo, supercherías. Entonces, ¿no está prostituido el Tribunal Constitucional? No. No está prostituida el Parlamento cuando ni siquiera representa a los españoles porque el que gobierna es un prófugo de la justicia. Que tiene prácticamente los mismos votos en Cataluña que el Partido Popular. ¿De qué estás hablando? Vamos a escucharle. Porque más allá de los bulos y la superchería, lo cierto es que España es una de las democracias más avanzadas del mundo. Y esto no lo digo yo. Lo reconocen los principales organismos y think tanks internacionales. Nuestras instituciones democráticas son fuertes. Contribuyen a reforzar la estabilidad política fundamental para la inversión extranjera, la seguridad jurídica y algo muy importante durante estos últimos cinco años que hemos visto, fundamentalmente durante la emergencia sanitaria, pero también durante las crisis que hemos atravesado, la guerra de Ucrania, principalmente como es la paz social. Siempre desde la búsqueda del acuerdo, desde el diálogo, como quedó demostrado durante la pasada legislatura, la negociación con los agentes sociales a los que siempre agradeceré. Pues hombre, los agentes sociales, ¿a quiénes? A comisiones obreras y a UGT, los come gambas, que los tienes directamente, les has dado 30 monedas de plata como le dieron los fariseos a Judas. Y están vendiendo al obrero, que son unos vendesobreros y unos vendepatrias. Y estás hablando de que hay seguridad jurídica cuando un prófugo de la justicia gobierna un país. Cuando estás aprobando una ley que es un ataque directo al Estado de Derecho y a la legalidad de ese propio país. Pero, amigos, yo es que lo que no entiendo es que los medios de comunicación sean tan arrastrados. Porque si tuvieran un mínimo de dignidad, y ojo que los está comprando ahora otros 400 millones de euros, si tuvieran un mínimo de dignidad, pues sacarían todo esto. Pero no, se callan. Ahora que si con los Pélez, los Pélez han llegado a Galicia, han llegado a Asturias, pero no. Asturias como socialistas no decimos que los Pélez han llegado. Han llegado a Tarragona, que hay muchísimos más Pélez que en Galicia. Pero da lo mismo, hay que hacer una campaña para echar a la derecha de Galicia. Esta es la realidad que vivimos. El mundo, la desformación, la deformación de la realidad para vendernos una gran mentira. Amigos, y eso es lo que utilizaba Lenin. La mentira como arma revolucionaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!